En estos últimos días, las fuerzas rusas han ejercido una enorme presión en las obras de Kharkov, ganando más de 130 kilómetros cuadrados en apenas dos días. Este avance ha sido especialmente significativo sobre la ciudad fronteriza de Bobchak, cuya intensidad y los recursos comprometidos han llevado a muchos a creer que se trata de la tan ansiada ofensiva rusa, que romperá definitivamente con la línea defensiva ucraniana. Sin embargo, aunque este no es el caso, la batalla por esta ciudad está siendo peligrosa para los ucranianos, pues los rusos ya controlan el 30% de la ciudad. Imágenes geolocalizadas publicadas el 12 de mayo muestran que las fuerzas rusas tomaron la planta procesadora de carne de Bobchak en el norte, y otras fuentes afirman que las fuerzas rusas también capturaron una fábrica de zapatos en la mañana del 13 de mayo, y avanzaron hacia el centro de Bobchak hasta el norte, a la orilla del río Bobchak por la tarde. También atacaron la línea Izvitske-Taritsya-Gurvavka al oeste de Bobchak, y cerca de Tike, al este, donde el Ministerio de Defensa ruso informó de contraataques ucranianos. Bobchak se ubica entre 4 a 10 kilómetros de la frontera rusa, cubre una superficie de 70 puntos 3 kilómetros cuadrados, casi doble de grande que las principales ciudades fortaleza, como Bakhmut, que solo cubre 41.6 kilómetros cuadrados. La ciudad hace parte de la primera línea defensiva, lo que la convierte en una auténtica ciudadela diseñada para resistir ataques a gran escala. Claro, si la defensa se hace de forma adecuada y se dispone de los medios necesarios para atanar la tarea. Como es habitual en las grandes ciudades ex-soviéticas, Bobchak cuenta con un diseño que la convierte por naturaleza en un punto defensivo crucial. Los rusos la conquistaron por primera vez el 24 de febrero de 2022, pero tuvieron que retirarse de la misma el 11 de septiembre del mismo año, durante la exitosa contravencia ucraniana de Kharkov. Desde entonces, la ciudad ha servido como un centro logístico y de mando para los ucranianos, ya que en Bobchak se coordinaban los ataques sobre la ciudad fronteriza rusa de Belgorod, la cual ha sido azotada por varias incursiones ucranianas, que involucran tanto escaramuzas terrestres como asaltos aéreos con drones. Pero, ¿cómo una ciudad tan importante y que jugaba tan crucial papel para los ucranianos ha sido prácticamente sometida en solo un par de días? La respuesta ya se entró en una serie de características que los rusos ahora mismo están explotando para hacerse con el control de la ciudad, y las cuales desvelaremos a continuación. De entrada y como se mencionó, Bobchak es una ciudad fronteriza que en la zona más próxima se encuentra a solo 4 kilómetros de la frontera rusa, por lo que las fuerzas rusas se pudieron afianzar con completa seguridad dentro de su nación para asolar la ciudad con sortillería y aviación, desatando una campaña de bombardeo que se lleva desarrollando desde que se vieron obligados a abandonar la ciudad en septiembre del 22. Desde entonces han llovido proyectiles sin descanso sobre Bobchak. Asimismo, esa cercanía les permite sostener un fuego mucho más continuo, y que recién se intensificó porque los centros logísticos rusos se encuentran mucho más cerca, y la munición no debe hacer un extenso recorrido por suelo ucraniano para llegar a la línea del frente como se ocurre en todos los demás enclaves. Para Rusia, solo basta con esperar unas cuantas horas para tener nuevos proyectiles y piezas de artillería. Esta característica es clave para comprender como una ciudad que es dos veces más grande que la famosa ciudad fortaleza de Bakhmut, ha podido ser sometida en tan poco tiempo. Bobchak no goza de muchas ventajas que así pudieron explotar los ucranianos en otros sectores como lo fue la línea ofensiva del Donbass. Si vemos a Bakhmut o a Dipka, incluso Chasivyar, vemos que esos enclaves comparten ciertos rasgos en común, comenzando por el hecho de que están interconectadas por una vasta y compleja red ferroviaria, así como por autopistas que sostienen una línea logística vital que les permite a los ucranianos mantener una defensa sólida y extensa por varios meses. Sin embargo, Bobchak solo cuenta con una única autopista crucial, la T-2104, que se conecta con Harkov, otros centros logísticos como Kupyansk están demasiado lejos como para mantener una línea logística eficaz. Dada esta carencia de conexiones, la ciudad no puede contar con una red que le permite enviar y recuperar fuerzas para su defensa. Es por ello que los ucranianos tuvieron un plan B para defender Bobchak de un asalto ruso. Construir una línea defensiva escalonada que abarcara los cuatro kilómetros que hay entre ellos y la frontera rusa. Este plan contemplaba la construcción de toda una serie de fortificaciones y enclaves defensivos que tuvieran la capacidad de repelir cualquier acción rusa. Desde simples trincheras, pasando por lentes de dragón y fortines, hasta verdaderos reductos de hasta tres niveles, fuertemente armados y equipados. Sin olvidar que existiría un campo minado que solo se había superado por el plantado por los rusos en la línea Surovikin. Sería una línea defensiva de considerables dimensiones. La construcción de esta línea se contempló tan pronto la ciudad fue reconquistada en 2022 y se destinaron todos los medios y recursos que permitieron su construcción. Sin embargo, la promesa nunca se cumplió, al menos no del todo. En este año y medio desde que la línea se inició, solo se ha podido erigir el 30% de la misma y aún con ese porcentaje, la mayoría de los puestos que la conforman no están terminados. Por ejemplo, estas imágenes provenientes del frente de Kupiangs muestran a cientos de dientes dragón simplemente arrojados en el lugar, sin ninguna preparación. La línea defensiva nunca fue completada y se habla de que hay sectores en el frente que ni guarnición tienen y muchos han denunciado desfalcos y fraudes. Es curioso, cuando Rusia dispuso sus dientes de dragón, trincheras y demás en zona como Zaporilla, las burlas no faltaron, pero en este momento todos callan y han elaborado pintorescos discursos para la falta de preparación ucraniana, ya sea que Rusia está sufriendo bajas desproporcionadas o que Vokchang no es importante y demás. Ahora, con esta falta de preparación y con la amenaza de que los rusos tomen la ciudad, se ha iniciado una evacuación y los ciudadanos ucranianos se han preguntado, ¿dónde está la línea defensiva? ¿No había fortificaciones sólidas? ¿El campo minado tan siquiera existe? Los medios militares ucranianos han respondido a esas preguntas y han surgido respuestas muy interesantes que muestran una creada diferencia entre la propaganda del estado y la realidad de la guerra. Algunos mandos ucranianos han dicho que sí, que sí existe una área defensiva que protege a la ciudad de los rusos, pero que el ataque de estos últimos fue demasiado repentino como para contenerlo. En todo caso, Zelensky y sus altos mandos ya se estarían encargando de la situación al mandar refuerzos a la zona como la unidad Kraken, así como unidades de policía y de la Guardia Nacional que están apoyando a las debilitadas fuerzas militares ucranianas que están tratando de defender Vokchang. Otros, por el contrario, desmienten todas estas afirmaciones, como Alexander Yacovec, jefe del Servicio Estatal de Transporte Especial, quien nos dice molesto, en dos años debería haber fortificaciones de hormigón de al menos tres pisos en la frontera con Ucrania. Sé que la centuagésima vigésima quinta de defensa territorial abandonó sus posiciones y ya se sabe que fueron obligados a firmar actas de aceptación y transferencia de fortificaciones, que no estaban en un 30% listas como una construcción terminada. Hay otros personajes que se mantienen entre la realidad y la mentira, como Fedir Benislamsky, diputado y miembro del Comité de Seguridad Nacional, quien afirma que sí existía una línea defensiva pero que debido a las condiciones del país era imposible sostener. No niega que la línea estaba incompleta, pero se verá con suma seguridad que el extenso campo minado sí se plantó. A esto hay que decir que sí, dicho campo minado sí existe, tal como afirma, y de hecho existen registros en el bando ruso de tropas que se han topado con estos campos. Sin embargo, no es tan grande como los medios ucranianos afirman y no cubre los cuatro kilómetros de extensión como se planeó inicialmente. En su lugar, el campo minado fue colocado de forma especial, cubriendo las rutas que serían utilizadas por los rusos en caso de una operación y el acierto de esta táctica ha llevado a que al menos tenga problemas para avanzar. Sin embargo, los rusos han superado estos campos y, según explica Venislavsky, fue limpiado por los rusos mediante medios poco convencionales. Usando drones y otros pequeños artefactos, se abrieron paso detonando las minas hasta crear un corredor lo bastante extenso que permitió el rápido avance de sus tropas que se vieron en esos últimos días. Es por ello que el campo minado tuvo tanto éxito en su labor como sí la tuvieron las minas de la línea Zurovikin, donde los ucranianos apenas pudieron avanzar en robotino. Ahora, en el caso ucraniano, la instalación en puntos exactos y su falta de profundidad llevaron a que los rusos la pudieran sobrepasar en poco tiempo, avanzando en dos días, lo que Ucrania no pudo hacer en tres meses. Es cierto que la velocidad de los avances y la captura del terreno poco importan en esta guerra de desgaste, pero esto se muestra cómo el discurso de los panfletos no resiste el pasar del tiempo. Por otro lado, hay quienes mencionan que el plan de defender Vokchang mediante la construcción de una línea defensiva era simplemente insostenible. Olexandr Kovalenko, observador político militar del Grupo de Resistencia a la Información, cuenta que esa idea era irrealizable desde un inicio. Con tan solo 4 kilómetros de distancia entre la ciudad y los rusos, los trabajadores estaban expuestos a toda la arsenal ruso. Construir una línea defensiva tan extensa era una tarea que no se podría pasar por alto, y era evidente que ante cualquier actividad, los rusos responderían por entorpecer dicha labor. Incluso los francotiradores tendrían una vista clara sobre los trabajadores. Aún si Zelensky se hubiese esforzado para apresurar y construir dichas defensas, estas no hubiesen durado mucho tiempo. Olexandr Musienko, director del Centro de Estudios Militares y Jurídicos, concuerda con la declaración de Kovalenko, pero agrega un dato adicional. Para él, la construcción de la línea hubiese sido posible si las fuerzas ucranianas hubiesen tenido a su disposición un sistema defensivo antiaéreo competente instalado en las arcanías. La Fuerza Aérea Rusa actuó con impunidad en este sector, debido a que los sistemas antiaéreos están emplazados en otros sectores del frente, como en el Donbass. Si esos sistemas se hubiesen instalado en la frontera o bien en Bongchang antes de la crisis de suministros, se hubiese podido construir la línea. Pero la guerra de desgaste implantada por Rusia impidió que eso sucediera, pues Ucrania, según algunas fuentes, ha perdido casi la mitad de sus sistemas antiaéreos. Asimismo, agrega otro dato importante, el agotamiento. No es un secreto que las fuerzas ucranianas ya están agotadas. Muchas unidades se han desmantelado, combinado o reconstruido con el material y mano de obra que esté disponible. La falta de rotaciones y la nueva disponibilidad de nuevas fuerzas ha provocado que muchas unidades se hayan agotado por completo. Por ello, no resulta tan extraordinario que veamos tantos videos de ucranianos rindiéndose o dejando sus armas porque ya están cansados de la guerra. No tienen los medios para defenderse, o bien, sus órdenes son incoherentes. Así, no es de extrañar que la centuagésima y vigésima quinta brigada se haya retirado de sus posiciones. ¿Por qué defender un sector que siquiera los protege a sus enemigos? Musienko explica que debido a este falqueo crucial, la defensa de Vokchak ha sido prácticamente inútil y las fuerzas ucranianas del sector han sido incapaces de retener el avance ruso. El agotamiento y la falta de suministro está cobrando un precio terrible para ellos, puesto que no están en las condiciones de luchar. Incluso si la línea se hubiese completado según lo planeado, los rusos no hubiesen tardado mucho en superarla porque los defensores estarían las peores condiciones para sostener la defensa de Vokchak. En esos momentos, según se informa, el 30% de la ciudad está bajo control ruso y se estima que en las próximas semanas sea totalmente ocupada. La toma de Vokchak por parte de las fuerzas rusas supondría un fatal golpe para Zelensky, cuyo mandato está a pocos días de culminar según las políticas del país, ante su negativa de llevar a cabo las votaciones. Si la ciudad cae antes de que este plazo se cumpla, Zelensky afrontaría una última derrota política al perder una de las ciudades más grandes de Lovlas de Kharkov. El ritmo relativamente rápido del avance de las fuerzas rusas en Vokchak y la destrucción de varios puentes a través de vías fluviales clave dentro del asentamiento sugieren que las fuerzas rusas están priorizando la creación de una zona de amortiguamiento, tal como afirmamos en nuestro primer video sobre la ofensiva de Lovlas de Kharkov y, por ende, no debemos esperar, al menos que haya un repentino carácter ucraniano, una ofensiva mayor sobre la ciudad de Kharkov a corto plazo. La presencia de fuerzas mecanizadas rusas en la ciudad, así como su disipación, nos indica que las fuerzas rusas están tratando de lograr avances rápidos, pero no parecen estar estableciendo condiciones en este momento para que dichos avances se realicen en el lado sud de Río Vokchak, más hacia el norte de Lovlas de Kharkov, lo que sustenta aún más nuestra hipótesis de una zona de amortiguamiento, o bien la distracción para las unidades ucranianas en Kupiang y Donetsk. Ahora, Vokchak está siendo reducida por la artilla rusa y los combates se acercan peligrosamente al centro de la ciudad. Mientras tanto, en sus blancos, las fuerzas rusas pueden estar intentando rodear Vokchak a través de Gurbhatka, Staritzia e Ivitskay, hacia la dirección oeste-este. La toma rusa de cualquiera de estos asentamientos, cortaría las líneas terrestres de comunicación, Glock, de Ucrania con Vokchak, y haría que las líneas restantes, autopista T-2104, fueran cada vez más cruciales para la defensa de la ciudad. En particular, las fuerzas rusas, llevaron a cabo ataques contra puentes sobre río Vokchak inmediatamente al oeste y al este de Vokchak el 12 de mayo, y comenzaron a atacar puentes sobre río y de logísticas en el propio Vokchak el 13, lo que supuestamente dejó a las fuerzas ucranianas solo con dos puentes utilizables sobre el Vokchak. Por ejemplo, la ruta principal para evacuación de las fuerzas armadas de Ucrania fue cortada, ya que durante la noche del 11 de mayo, un misil, supuestamente un KH-38, destruyó la presa sobre río Seversky-Donetsk. El observador meteor ucraniano Konstantin Machovet señaló que la proximidad de Vokchak a la frontera brinda a las fuerzas rusas muchas oportunidades, incluido permitir que las fuerzas rusas lleven a cabo operaciones con fuerzas y medios limitados para lograr un resultado específico, como un pequeño hombre al ataque, para permitir un control estable y apoyo de fuego sin mover sortillería, así como consolidar entregas rápidas de combustible y armas al frente. No sabemos cómo terminará la batalla de Vokchak, pues la guerra siempre está en constante cambio. Aún así, la situación es grave para las tropas ucranianas, carecen de medios, posiciones y tropas para defenderse, lo que a la final permitirá que Rusia establezca su zona de amortiguamiento con miras a futuras ofensivas. Esto puede terminar con las incursiones ucranianas a Belgorod y con ello, la mejor base propagandística del estado ucraniano para ocultar sus propios fracasos.